En nuestro planeta existen lugares tan maravillosos que parecen irreales. Y hay otros sitios que son tan terroríficos que pareciera que fueron sacados de nuestras peores pesadillas. Aquí te presentaré uno de ellos, solo que este lugar no se encuentra en tierra, sino en las profundidades del océano. Y lo más impactante es que muchos están conscientes del peligro que pueden atravesar y aún así siguen retando a la muerte. Bienvenido una vez más al canal, soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Egipto es conocido por sus majestuosidades arquitectónicas que nos muestra una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Pero de esto que te hablaré, en serio que de escalofríos. Esta imagen que tienes frente a ti, corresponde al Blue Hole, mismo que se encuentra ubicado en Dahab. Y mucha es la diferencia que los separa, de quien es conocido como su sumidero hermano, el cual se encuentra en Belice. Tan solo escucha esto, mientras que el gran agujero azul cuenta con 300 metros de ancho y 125 metros de profundidad. El agujero azul no tiene un registro específico en cuanto a profundidad. Solo por este dato, se convierte en el más riesgoso para cualquier buzo amateur. Pues se cuenta que primero debes descender 60 metros, por la laguna repleta de coral. Y después, bajar aún más, para llegar al sumidero. Es aquí precisamente, donde el peligro está más que presente. Pues aunque es considerado por los buceadores como un lugar mítico, la dificultad de inmersión lo convierte en un terrible destino. Al principio sus aguas son tan cristalinas, que te permitirán apreciar la maravillosa fauna. Pero conforme te adentras, sus aguas se vuelven turbias, y es muy difícil que tengas una buena visibilidad del lugar. Sin embargo, una vez que estés frente al Blue Hole, ya no habrá marcha atrás. No por nada se advierte antes de ingresar, que si no estás preparado, te alejes, para no ser atraído por la curiosidad. Y es que debido a su gran cantidad de accidentes de buceo, todos totalmente fatales, producto de turistas que tratan de alcanzar su increíble profundidad, se topan con la muerte. Pues se comenta, que el agujero cuenta con un arco que lo hace único, y del cual, muy pocos han tenido la fortuna de encontrar. ¿Sabes por qué? Porque si no conoces el camino correcto, podrías adentrarte, sin darte cuenta, a las misteriosas profundidades del océano. No por nada los guías te piden que evites hacer cualquier expedición por tu propia cuenta, ya que muchos han entrado, y desafortunadamente, son muy pocos los que han podido salir de ella. Una vez que se ingresa, la persona bajará lentamente, al principio parecerá que no desciendes, ya que por un momento, se pierde el sentido de la orientación. Pero al mirar la brújula, obtendrás una respuesta que te pondrá muy nervioso. Estás bajando, sin dirección alguna. Esto le ha ocurrido a más de un buzo, tan es así, que de forma sorprendente, se tiene registro de más de un centenar de personas, que han muerto en el Blue Hole. Y entre esta lista, se encuentra Yuri Lipsky, un hombre de origen ruso, que documentó su viaje para que una vez que volviera, se la mostraría a sus amigos y familiares. Pero jamás pasó por su mente, que allí encontraría la muerte. Y quiere saber algo espeluznante, que su desesperada muerte, también quedó grabada. En el video filmado el 28 de abril del año 2000, se puede ver a varios buzos durante la inmersión. Yuri Lipsky investiga un poco el lugar, para luego, de forma errónea, se separa del grupo. Esta fue una mala decisión, pues aunque su calma duró unos minutos, poco después, se convierte en una grabación llena de terror. Ya que sin que lo notara, comenzó a descender muchos metros, causándole una agitación repentina, que era muy difícil de controlar, y que acabó por crearle taquicardia. Conforme el video avanza, Yuri se va alejando de la superficie, hasta que la oscuridad, lo cubre completamente de forma impactante. Imagínate estar en una situación así, que por muchos expertos en buceo, esto es definido, como la peor muerte, que puede tener un buzo. No, pues todo se pone en tu contra, la lucidez se pierde, la corriente comienza a jalarte, sin que puedas hacer algo al respecto. La densa oscuridad te cubre, mientras el frío recorre todo tu cuerpo, ante la falta de luz solar. Y lo más desesperante, es que el oxígeno del tanque, en lugar de un beneficio, se vuelve en un perjuicio a tu salud. Y más adelante te explicaré el por qué. En el caso de Yuri, una vez que llegó al fondo del Blue Hole, obtuvo algunas grabaciones de lo que había a su alrededor, y de lo poco que se aprecia, son las pequeñas partículas que se encuentran en el agua, así como algunas rocas. Pero fuera de esto, no hay nada. Después de estas tomas, la grabación se detiene, y no se supo más, sino hasta que se dio a conocer su desaparición, y deceso. Tras darse a conocer su muerte, los padres del buzo, solicitaron con desesperación la ayuda de un submarinista, para intentar recuperar el cadáver, perteneciente al joven. Fue muy complicada la labor de rescate, pero luego de varios intentos, lo consiguieron. Y al localizarlo, también hallaron la cámara de video, la cual estaba atada a su casco, y ya carecía de batería. El video del buceador, al principio solo era para el servicio pericial, pero después se difundió, para que las personas que intentaban hacer esto, tuvieran más precaución. Aunque lejos de concientizar, por mucho tiempo se juzgó a Yuri, y hasta algunos afirmaron, que su muerte había sido completamente su culpa, pues al hacer el análisis forense, determinaron que las causas eran, por el óxido de nitrógeno, debido a que cuando Yuri alcanzó, los 57 metros de profundidad, los gases que contenían el tanque, le provocaron una intoxicación, que derivó en alucinaciones, hormigueo en diferentes partes del cuerpo, vértigo, náuseas y vómito, así como visión restringida. Este estudio pudo explicar el motivo, por el cual Yuri Lipsky, continuó descendiendo, sin que pudiera detenerse. Las causas de su muerte, causaron mucho terror entre los visitantes, pero lo que indignó más, es que este, no era el primer accidente que se tenía registrado, porque después se dio a conocer, que una buceadora muy conocida en Argentina, había perdido la vida, por adentrarse al llamado, cementerio de buceadores. Su historia ocurrió en 1998, y ante esto se cuenta, que la buceadora, al momento de descender, sufrió un ataque de pánico, al sentir una fuerte presión en su tórax. Al principio creyó que era el equipo, que habían atado a su cuerpo con mucha fuerza, por lo que trató de quitárselo, pero por suerte no pudo, ya que si esto hubiese ocurrido, se habría quedado sin oxígeno, para subir a la superficie. Con muchos esfuerzos consiguió salir, pero la rapidez con que lo hizo, le provocó una descompresión, y sobrepresión pulmonar, lo que ocasionó que quedara inconsciente. Al verla, los instructores que la acompañaban, la sostuvieron hasta que una ambulancia llegó, y una vez que estuvo en ella, fue atendida durante el trayecto al hospital, para impedir que su salud se agravara aún más. Pero hubo una negligencia enorme, algo realmente imperdonable, y es que la ambulancia carecía de oxígeno, por lo que se tuvieron que apoyar de un contenedor del centro de buceo, que estaba a media carga. Por un momento, parecía que todo estaba bajo control, pero a pocos kilómetros de llegar al hospital, la ambulancia, se quedó sin combustible. Desesperados, los instructores de buceo, que acompañaban a la accidentada, se bajaron de la ambulancia, y rápidamente se dirigieron hacia el pueblo más cercano, para conseguir gasolina. Pero sus intenciones, fueron inútiles, ya que el cuerpo de la buceadora, no resistió más, y tras acabarse el poco oxígeno que quedaba en el contenedor, la mujer perdió la vida, a causa de asfixia, tras una hora de espera. De ambas muertes se tiene registro, y de otras tantas más, y hay muchos buzos, que saben de esto, pero al parecer no les interesa, que algo similar les ocurra, pues el Blue Hole, sigue siendo visitado con frecuencia, por extranjeros, y nacionales. Existen muchas hipótesis para explicar, lo que les ocurre a los buceadores, que intentan desafiar a la muerte. Incluso hasta los lugareños, han llegado a suponer, que no es posible que salgan con vida, pues en su interior, se esconde una misteriosa criatura, que los atrae, para después alimentarse de ellos. Sea cierto o no, de cualquier forma, el cementerio de buceo, te genera escalofríos, pues esta causa de muerte, se encuentra en la lista, de las más terroríficas, que puede tener el ser humano. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado el video, y si es así, por favor regálame un like, y compártelo con tus amigos y conocidos, para que nuestra familia, sea cada día más grande. También si quieres que hable de un caso en especial, por favor déjamelo saber en comentarios, y con gusto lo traeré al canal. Yo soy Laura, y ya sabes que te espero el próximo viernes, con una historia nueva, que seguramente, será aún más estremecedora. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!